Me gusta cerrar las puertas de metal. Muy bien, haré una tortilla. O sea, no es cuestión de llevar un letrero, soy tortillera, soy bollera. Hagamos un trío. Da igual que cojamos un sitio u otro. Bueno, nos hemos quedado aquí en la alcantarilla. Típico de... A nadie me gustan mucho las alcantarillas. Ha perdido el faro, que era el señor Joel, pero bueno, el señor Joel como es un patriarcado malvado. Ahí está, qué bonito. Qué bonito. La alcantarilla, la alcantarilla es el mundo de libertad. Como todo el mundo se pringa. Bueno, habíamos llegado aquí desde el hospital, ¿no? Queremos llegar al hospital. Este no, para. Ya, perdón. Me he equivocado de preposición. Básicamente, la mecánica del juego es zona de exploración, zona de combate. En la zona de combate, el sigilo no es tan importante. Espérate, antes de subir arriba, vamos a llenarnos un poco de mierda. Seguro que hay cosas. ¿Se oye bien o se me ha desagurado? El juego se oye bien, ¿no? ¿Qué es lo importante del juego? Ya sabía que había un palo aquí. Ah, que tengo. Yo tenía... Pero tengo un machete y no quiero cambiarlo. Ah, sí. A ver. No sé perfectamente. ¿Zona de no por? No, bueno, sí, es verdad que hay zona de no por. Muy repugnante la zona de no por. De este juego. Porque, a ver. Si al menos hubiésemos puesto a dos neumáticas, a dos personas neumáticas, sin suponer su sexo, su género, estaría bien que a él le hubiesen puesto un poco más neumática. Pero como la tendencia del feminarxismo es la de que para la mujer es plana. Solamente las muy, muy, muy lesbianas tienen derecho a ser petrobras. Este es lo que han hecho con Lara Croft. Es que prácticamente la quieren hacer planica. La quieren hacer planica. Hay una escalera aquí, ¿vale? Sí, ¿no? Vamos a bajar con la señorita. No. ¿Qué coño voy a editar? Yo vine. Estamos locos. Estamos locos. Directamente, ¿para qué voy a editar el vídeo? Si YouTube no lo retiraría. ¡Qué ganas de largarme! Además, estoy hablando a favor. No sé si te das cuenta que te están hablando a favor. Nunca en contra. No siempre a favor. Yo me siento aliada. Me estoy acordando de uno, un mamastranita, ex del reto. Que me soltó por primera vez lo de aliada. Que yo no sabía ni qué coño era eso. Que cuando me lo soltó tuve que ir a buscarlo. Y yo me lo dijo, pero me lo dijo por el antiguo Twitter. El antiguo Twitter. En la serie, qué calvo. Ah, tú dices el Optimus Prime. Optimus Prime, niño, niñe. No pasa nada. Crowell no ha podido colar. Crowell ha tenido hábito, ¿no? Crowell no se lo ha aguantado, ¿no? Crowell no, 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 no. Tú, 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 tú. Eras un falso. Bueno, no te he querido nada. Tú eras un viejo lesbiano, sí. Pero el resto, el resto te ha unido al club simplemente por moda. Tú lo sabes. Dios, ¿eh? Vamos. Que tiene una ritra legendaria, chugona. Y no se ve que había serie de Lara Croft. Pero Lara Croft, chunga. Deberíamos de decir Lara Croft postmodernista, ¿no? Podríamos decir eso, ¿no? Postmodernista. Las postmodernas. Ya la época clásica era la de los 90. Bueno, se van a pegar unos tiempos, van a flipar. Como siempre, yo no, yo no, yo... ¿Cuándo van a... Ahí el hospital, allí... Se ataja por el parque. Hombre, yo, eso que has dicho tú, yo lo haría dependiendo de la personalidad que me ofrezcan. Si la pareja que me ofrecen, porque la pareja me ha incluido, así no, yo no me apunto. Y además tienen que tener una buena pechonalidad. Pechonalidad de lesbianas. Porque ahora lo femenino se ha ido para las lesbianas. Las lesbianas clásicas. ¿No? No se han vuelto para las lesbianas. Esto que es un pedazo de bus que hay aquí, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito esto. Se ve bien, ¿no? Vale. Es de momento. Antes de continuar, de salud vamos bien. No tengo para hacer nada. Exacto. Sí, sí. Se ve bien, se ve guay. Uh, aquí va a haber candela. Espérate que aquí va a haber enemigos. Se escucha un servido, ¿no? Por ahí, ¿no? Allí hay algo. Bueno, voy a poner aquí. Si al final, a los viejos, las piernas como nosotros, nos conviene esta cultura. Si sexualizan el triple a los femeninos, a los que hay mujeres que se lo quieren apropiar, los sexualizan el triple. ¿Habéis visto los anuncios que echan en horario para todas las mujeres? Son repugnantes, pero enseñan más carne que la hostia y te quedas un poco alucinado, dices. Si es que... Joder, eh. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué bárbaro, tío, qué bárbaro. Qué pena que el Santa Flow ese haga tanto rap. A mí es que el rap me canso mucho. ¡Oh, Dios! Me cago en su mala. Me cago en su mala. Me cago en su mala. Eso es inevitable, ¿no? Con lo que veo. Mierda. Mierda. ¡Suscríbete al canal! No me ha visto, no me ha visto. ¿Cuántas hay? Por aquí ni nadie, con que me vaya. ¿Cuántas flechas me queda una, no? ¿Suficiente para este? Ahora, es que me va a ir por aquí. Va, pero no es tan difícil este. Esto lleno de las chas. Vale, hay que ir a por este de atrás. A ver si hay otro apoyando ahí. Está más muerto. Está más muerto. Ah, vale. ¿Hay alguien más cerca? Vale, solo estaría ese, ¿no? Hay alguien arriba, ¿no? Vigilando, ¿no? Vale. ¿Hay otro por aquí? No hay nadie por aquí. Solo ese. Arriba hay alguien mirando, ¿no? Vale, a ver si... Me cae la leche. Hay otro por aquí, ¿no? Mierda, ¿por qué? Tiene que haber alguien desde arriba, ¿no? Mirando... A ver si pudiese hacer flasher. Ah, pero sencillo. Estos han puesto aquí maleza para... Para... Yo solo veo a ese. Me imagino yo a los de Nautica Inclusivo, buscando charraica. Pero así, Livia. Vamos, ¿no he visto una forma más tulta? Porque lo suyo sería imitar algún animal o algo, ¿no? Vale, vienen pa' acá, vienen pa' acá. Aunque nos movamos rapidito. Vale, respira. Ah, las minas. Si, oye, ni me acordaba que tenía mina. Pues... ¿Toda una mina? Pero espérate, que no sé dónde es la espalda. Bueno, pero me está funcionando lo de la hacha. Y mi hacha. Escucho, vidrio, loco. Dana, Dana. Dana, Dana, gatita. Está solo ese, ¿no? Es que lo de las minas... Pero tengo que colocar una aquí. Esto puede ser caso, Abuelo Multimedia. Contra, con lo bien que estaba yo con mi achita, me cago en la baselena. Ah, ¿a ti, Krohwe? Hostia, hostia, Krohwe. Es que tengo que poner la palabaza. Yo creí que era él el que tenía más experiencia. Por eso he hecho caso. Diego, ¿sabes? ¿Qué eres tú? Diego, ¿sabes? Yo... Hostia. Hostia, pasa sofisticado. Claro, yo pensaba que era Abuelo Multimedia, que él tenía experiencia, que él se ha pasado al juego. Claro, digo... Entonces, sí. Pero... Krohwe, pero si Krohwe es... ¿Es un lesbiano? ¿Por qué venía? ¿De minar nada? O sea, que no tiene sentido poner minar aquí. Pues iba ya, ¿no? Eso puede ser caso... Al Pepe. Maldito Pepe. Este de ahí cosas, ¿eso qué es? Una botella. Espérate, hombre. Que vamos aquí a este... Al futuro. Ahí. Pero, ¿qué silba él? Hay alguien más detrás. Tiene que haber alguien montado, ¿no? En una ranilla. Hostia, pero... Macho, ¿lo han tirado por la derecha? ¿Por qué le echaba por ahí? Ahí me va a ver. Por el sonido, ¿no? ¡No! ¡No! ¿No tiene nada? No tiene nada. Los desgraciados son los que van a pecho descubierto. Está por mí. Está muy loco, ¿eh? Está muy loco. No importa. El hospital. Más vale que Nora no esté... Hombre, yo ya me he tomado una. Mira, hacen compost. Típico. De lesbianos. Ah, ¿verdad? Que estos no son lesbianos. Son comunistas clásicos. Estos no permiten a los lesbianos. Como decía ese gran pensado llamado Che Guevara. El trabajo os hará hombres. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver ese gran pensado Che Guevara. ¡Joder, qué tío! No terminó ni la carrera de medicina ni nada. Pero el hombre le llamaban médico. Asesinarse se nada bien. Como un médico. Como un socialista. Estos son comunistas clásicos. Clásicos, clásicos. Y buscan el marxismo bien buscado. Qué bonito se ve todo, ¿eh? Cuántas necesitas. Pero no veo nada. Como haya trampa, no me entiro de nada. Vamos al coche. A ver, ¿cómo vamos de todo? No puedo hacer de nada. Ya, ya no tengo lacha, ¿no? Me dan ganas de volver y recuperar el machete. Voy a recuperar el machete. Voy a recuperar el machete que estaba por aquí. No, sin tijeritos, no. Sin mis tijeritos. Está por aquí, ¿no? Vale, no. Me parece que tenía por aquí el machete, pero... El machete lo tenía... Antes de que me mataron. Y el hacha ya no lo tengo. Y mi hacha. Y mi hacha. Bueno, pues vamos a hacer la camioneta. Y mi hacha. Se me ve que si está encuadrado. Y mi dana está encuadrada. Mi dana está encuadrada. Qué bonita, ¿eh? Yo creo que sabe que sale en la cámara. Y mi hacha. Parece... Y mi hacha. Qué bachado. Cuántos pringados hay aquí. Pero qué raro, ¿no? Que esta gente no tenga ojeadores o vigilantes en los árboles estos. Se supone que son estos árboles. Parecen secuoyas. A ver, ¿cuántos años han pasado? ¿10 años? ¿En 10 años crecen árboles tan grandísimos como estos? Pues que aquí había un bosque de secuoyas. Es que tú pareces que lleva aquí siglos. Yo no creo que en 10 años crezcan árboles tan grandes. ¿Este qué tiene? ¿14 no? ¿16, no? ¿Vendrá 17 por ahí? Porque esta mayoría de edad no tiene. ¿Cuántos años tiene en el primer juego? ¿12? ¿Han pasado 4? Tendrá 16, ¿no? Aquí. Porque aquí en mayoría de edad no tiene nadie. Está compleja, ¿no? Compleja. Sí, compleja. Es tan compleja como explicar el techo de cristal. Qué bonita era, Dana. Era una gata muy bonita. Chate, chate. Sí, pero espérate. Que antes quiero saber si puedo recuperar algo. Es que tú lo que quieras es que me pille el toro. El toro aliade. O el toro soviético. ¿Quieres que me dé? En la fogata dice. No, lo estás deseando. Mira, ahí parece que hay algo. Aunque sea botella, me viene bien. Si son botella, es totalmente. Bueno, aquí hay cosas guays. No puedo fabricarla. Pero al menos podremos oler el alcohol. La cebada. De antaño. Y se supone que todas estas botas ya son retornables. Si reúno bien, me devuelven por lo menos 20 duros. Os acordáis. Eso sí que era economía circular. Tú devuelvas el vidrio y te dan un dinerillo, unas pasatillas. Y aunque fuera poco, pues mira. Todo el mundo salía ganando. La empresa recuperaba su botellita. Se ahorraba con dinero fabricándola. Y el consumidor, pues mira, le damos un dinerillo. Vamos despacito. Está claro que a partir de aquí nos van a quitar la cobertura de los alas. No se ve nada. Yo no me voy a la fogata. Pero tú que quieras que me peguen un silbillo y me revienten, ¿no? ¿Más por qué cuando pongo el modo sigilo? Que se supone que depende del sonido. Con la fogata se ve peor. Se escucha mejor, ¿no? Digo peor. Peor. Mejor peor. Mejor. Me aprién tan mal. No tiene sentido. Igual que... A ver, este sí tiene algo guay. Tiene una flecha que me... Una pistolita, ¿no? Eso que es un fusil. A quitarme la flecha de R1. Hostia, no tengo lleno. A ver, buscamos cobertura. Llega hasta la fogata, dice. No, todavía no... No, no lo voy a malgastar porque... Espérate, si... Solo quiero echar un vistazo. Vale. Esta carretera lleva al hospital. ¿Qué carretera? Quizá, ¿no? Quizá calle, ¿no? Vale, no. No voy a malgastar. Vamos, vamos a ir... Aquí no parece que haya Scar. Las Scar estas son un petardito. A ver, ¿qué lleva esto? Hombre, que bien me viene el hacha. Y mi hacha. A ver, ¿qué pone? Esta carretera lleva al hospital. Ahora tú. Siente su amor. ¿Quién coño es esa gente? ¿Por qué hicieron esto? Scar, que le den... Siéntate en por qué has venido. Creo que ya está. No sé. Muy bien. Y esto cuando lo ha dibujado ella. Vale, ya tengo de esto. No parece que haya más enemigos aquí. Cuando... Debo cruzar la puerta del control. Vale, vale. Ahora... ¿Esta puerta? Acá, esta carretera. Hemos sido engañados. Ah, esta carretera. Ahora que estamos pisando. Hay que entrar por ahí, ¿no? Pues vamos a investigar bien esta zona. A ver si hay... Cosas. Hay cosas. A ver si hay cosas. Mira, ¿verdad? Cosas. En los muertos. Todos son hombres. ¿Os habéis fijado? A ver. Maldito patriarcado. Es que lo insucia en todo, tío. No dejan nada más que cadáveres. A ver, esto que es un tío también. No, un tío. Es un tío. Ha visto el y se da... Se ha dado a la botella. A ver, aquí hay algo. Un iPad. Hay un iPad. De la policía. Está muy clara, ¿eh? La secuencia en la mecánica. Un poquito de muerte. Un poquito de exploración. Un poquito de muerte. En el primero, más o menos, era igual. Pero había fases de infiltración. Estaba un poco más dirigido todo. Venga, quémate un poco, hombre. Ponte morena, Eli. Ahí que va. Eli, Eli, yo creo que es la mejor Terminator. Que he visto yo en mi vida. ¿Vista? ¿A dónde voy ahora? Que ya lo sé, que tenés que ir por ahí. ¿Y tú qué es? Ya sé que es por ahí, pero... ¿Aquí hay algo? No. ¿Por aquí ya hemos estado? Que sí, que yo voy para allá. Ocho, madre mía, qué pesados son. Vale, venga, vámonos. Antes, vamos a intentar pasar por aquí. Salta, salta a los pinchos. Me gusta cerrar las cuartas de metal. ¿Y abrirlas? ¿Abrirlas? No. Solo cerrarlas. Voy a la parricada. No sirven de nada, ¿eh? Muy bien. Uh, zona de combate. Esta parricada, no se me van a... Una muchachuela, por mucho que sea terminéito, lo abre. Mucho peso nos metido, ¿no? Que, por lo menos, en Abby te ponen la otra. La que sufre de vigorexia. Al menos te ponen que no para de entrenar. Que esta loca perdía con el tema del entrenamiento. Pero, hombre, Abby muy fuerte, no está. Lo único que hace es hacer bollo. Lo hacer bollo te satisface. Pero no te pone más fuerte. Muy bien. A ver, ¿de qué año es esto? Del año... 2013. ¿Y cuándo fue la pandemia? ¿Cuándo fue...? Es lo que tienes, ¿ah, no? ¿Cuándo fue lo de...? ¿El juego? ¿El 2004? Estoy confundido con la fecha. ¿Qué fue en 2013 o 2011? Venga. No puedo hacer nada. ¿Eso es un paloma? ¿Eso es un paloma? Ahora mismo no hay nadie. De repente aparecerá alguien saliendo de una puerta o... Pegarán un salto de otro... De otra planta. Seguro. Van a hacer planta. Van a hacer trampas, seguro. Uy, mocho. Va, va a ser más ruidosa. Para ser unos animales tan indefensos... Son muy ruidosos. Espérate, antes, antes, atrás. Cartas colacionables. Ni me molesto mirarlas. Me interesan cero, cuando hacen las cromas. ¿Te dan algo si consigues las cromas? Un logro de esas, ¿no? Premio. Una condescoración. Ojalá está. Aquí no hay nada, ¿no? Van a hacer trampas, seguro. Da igual. Seguro que aparece un zombi ahí, quitécito, en una esquina. Vamos, Eli. Uy, ha jugado el sitio para colocar una bicicleta ahí, ¿no? ¿Tú qué es? ¿Eso es chino? ¿Eso es chino? ¿Eso no caes? Un logro, chavo. Ya. Tío, ¿qué manía tienen con los pisos estos abiertos, sin paredes? Es las cosas más feas del mundo. Se puso de moda el tener todo el piso en pelota, pero tú fíjate, tú se está... Si te dan la cocina sin recoger, está todo hecho una mierda. Ahora, como tengan el salón una mierda puesta, está todo hecho una puta mierda. Además, está como viví en una exposición de muebles. Qué cosa más fea, a ver, las paradas yo veo bien que haya habitaciones diáfanas, unos salones y un poquitín abiertos, pero los pisos estos que no tienen paredes, las cocinas americanas de los cojones que se pusieron tanto de moda con la barra... O sea, yo prefiero que, por ejemplo, la cocina tenga su... que se pueda cerrar por el tema de olores y el aspecto. Otra cosa, a lo mejor un salón para que entre la luz, quita alguna pared para que... Bueno, sí, es verdad que hay pisos que necesitan luz, pero... Esto sí, los llamas... Esto que es un loft, un estudio... O sea, cómo se llama... Técnicamente, a ver si podemos hacer cosas guays. Fabricamos esto. Fabricamos esto. Fabricamos nada más. Silenciado, un silenciado me vendría muy bien. Si tú dejas eso, tranquilo. Vamos a ir con la... con lo de las flechas. Si de las flechas voy fatal, ¿eh? Tenemos que... Tenemos que ir por aquí, ¿no? ¿Un estudio tan grande? ¿Eso es un estudio? Pero eso... Tiene más de 100 metros cuadrados. Más o menos, ¿no? Según lo que mide Eli, puede ser eso. 100, ¿no? 100 metros cuadrados. Es un estudio. Uy. Yo lo que creo que es una nave... Es una exposición de mueblas. ¿Qué hay eso que pone? Ah, ¿puedo entrar por aquí? ¿O está bloqueado? Oye, esto es mucho alatán. Como he tomado una cervecilla, estoy mucho alatán. Estoy muy locuaz. Luego me entrará el bajón. Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, americanos no, ¿eh? Que esas palabras se han puesto desde aquí. Se ha impuesto. En el lenguaje inmobiliario. Tengo un estudio de 500 metros cuadrados. Hombre, es una nave. Tener una nave. Industriado. No. ¿No? ¿Estás segura? Pídenos subvención y te la abren. No, no pueden, ¿no? Bueno, Eli. Ya verás más lo que podemos hacer. No se puede abrir esto. Eli. No, por aquí no se puede. Está rompiendo cristales. Ah. El techo. El techo. El techo de cristal, pero en la parada, ¿no? El techo de cristal en pared. Esta es una simbología. Porque había un grupo solo en toda la ciudad esta. Mira. A ver esto que es. Si encuentra esta nota. Mi mujer, Paije. Joder. Qué putada. Qué putada, ¿qué? No digas la opinión, que todavía no he leído. A lo mejor estoy a favor o en contra. Me está esperando en el antiguo centro de convenciones de Pique. Justo delante de la cervecería. Hombre, qué bien. Tengo que ganar una cerveza de otra. Por favor, hazle llegar a esta medicina. Está embarazada y podría morir sin ella. Creía que lo lograría, pero he perdido demasiado. Bueno, ¿se me oye? Sí, se me oye. Digo, contra, le he dado y no estoy seguro de que se oiga. Ay, Dios mío. Quería que lo... Eso sí. Eso sí, lo voy a editar. Y lo de la... ¿Tú crees que es correcto? Lo voy a decir que estamos matándolas con nuestra compresa en forma de flecha. Eso es ofensivo. Vamos a... Bueno, venga. Creía que lo lograría, pero he perdido demasiada sangre. Estaba corriendo por el bosque. Oí uno servido y de repente una flecha me atravesó el costado. Me escondí aquí. Creo que estoy a salvo. A peor, no puede ir. No, empiezo a tener frío. He robado esta medicina del hospital, pero debería haber cogido un poco de sangre también. Es broma, da igual. Siempre estoy con los chistes malos. Preguntarle a ella. Si encontrá esa page, decirle... Decirle que morí en paz. Decirle que espero que seas muy feliz. Decirle que la amo. Y que sea el niño que le haga un transforme. Le ponga el nombre que elegimos. ¿Cómo era el nombre? ¿Manzana? Lo podemos llamar Natillas. Natillas de vainilla. Por favor, llámalo Natillas. El Natillas. Muy bien. Vale, lo dejamos. Lo siento. Esto me hace más falta a mí. Es verdad. ¿Con quién se disculpa? Que no entiendo la moral de este personaje. Porque en el primero no se disculpaba para nada. Yo creo que era más madura que en este. Porque se acaba de cargar la mitad de la población que ha sobrevivido después de la pandemia esa del cortiza este. ¿Y quién disculpa? Las patillas. No, no lo he entendido. Hombre, Natillas. Natillas. Natillas pueden servir para cualquier cosa. Para cualquier cosa. alcohol a ver si podemos hacer nada no puedo hacer nada y flacha me queda las tijeritas es que consume demasiadas tijeritas Eli Eli no consumas tantas tijeritas si mierda que puedo fabricar esto no vale vamos a hacer un silenciador antes cuando decías tijeritas te refería a un cantante de flamingo ahora esto buenos días tengo ahí peces las tijeritas y los bollos como leche abro llego hasta allí tiene que haber algún bujero o no que puertas tan avanzadas es que en Estados Unidos nos llevan siglos de ventaja con esas puertas como leche pero yo yo no veo un bujero por aquí ni puedo romper cristales ni nada coño ¿dónde está el aire acondicionado? una calefacción hay un bujero ¿no? no puedo que puedo hacer tendré que bajar ¿no? porque por aquí no veo yo forma hay que bajar vámonos vamos a hacer como Homer ah no rompiendo paradas de papel a ver qué momento ¿qué es eso? ¿qué es el objeto? ¿no? se ve algo ahí ¿no? vale es el juego ¿no? que no renderiza bien no renderiza bien ¿verdad? si aquí hay algo que no cuando nos alejamos no renderiza ¿dónde cierre? ¿qué es lo que pasa? le perdonamos a la playstation 4 pista ¿ahora qué? pista ¿dónde está la pista? ah que tengo me he pegado un salto para allá oye creo que es la primera que las pistas son pistas buenas ¿me tengo que tirar de busca? vamos a tirar de culo venga Eli si es lo que te gusta a ti ha caído perfectamente ah escucho pero se ve unas escaleras y todo aquí para bajar vamos a buscar te ha gustado eh está molado eh es que toma Eli Eli lo hace todo bien carga carga esto está recargado a ver vale hubiera molado algún tema a lo terminator o a lo desafío total pero si pero no no es que ya lo prefiere sí es que lo prefiere paso paso de ti Crowell paso de ti por cierto las minas paso paso de Crowell Crowell solo quiere que me vaya mal a mí pero no a mí por ser yo sino por ser ahora mismo encarnar a Eli encarnar espérate no me hay con la pistola está claro que aquí me la van a liar creo que equipo creo que equipo y pues quédate su no 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 te mata por favor no lo hagas maldita sea Isaac está planeando algo ya te lo contaré solo salida en ellos el mal no quería no liberanos oh no oh no no mierda bueno ni una broma quiero no quiero ni una broma sobre Eli que ella nos guíe ¿has oído lo que hizo Lily? sí pero no me sorprende ¿se van? su hermana en cambio ¿se van o están buscando? están buscando tendría que haber sabido que algo iba mal se van los dos para allá ¿no? no estoy rodeado está muerto y este que viene para acá ahora también está muerto solo que no sabe todavía bien no te rodeado a ver Eli no necesita nada más que matar su alimento no come en todos los juegos no ha comido nada solo necesita matar o sea este arma es malo ¿no? a ver puedo fabricarle algo guay ni flecha tengo una flecha nada más hay que hay que guardarla a ver ese está muerto pero por allí por la izquierda hay daos ¿no? vale vamos a cambiar de orilla no vean nada más por aquí debería de ir a por lo otro ¿verdad? ya no tengo botellita no tengo un corta molotov bien empleado puedo hacer Kelly hostia me ve alguien ¿dónde? ¿quién me ve? ¿dónde? ¿dónde? no lo he visto no la veo no la veo no la he visto ¿por atrás? coño ¿por dónde viene? ¿por aquí? ¿qué va? no la veo creo que es por la derecha pero yo creo que es por la derecha vamos no para la izquierda es que por la izquierda tiene que haber dado debería de ir a por allá y es que Lee no puede dormir luego por las noches si no se carga a todo el mundo que vea ese es el mensaje del juego ¿no? termina lo que empieza o lo que ve vea a dos ¿dónde está la antorcha? ¿qué dice tu capítulo antorcha? pero pero ¿lo veis vosotros? ¿lo veis vosotros atrás? no veo la antorcha ahora ahora sí se ha metido entre la madera que por aquí no puedo no puedo continuar aquí no hay nada ¡ah! atrás allí vale ya lo he visto ya lo he visto lo he visto a ver si no pasa nada le he visto aquí al fondo pero al fondo al fondo allí por la izquierda sorpréndete ¿qué pasa? nos atacan como en el episodio ese de la de la muchacha de la noche que me pillan ¿no? de otra manera hombre tampoco eso no me tendrás porque humillar para reírte hombre pero no humilla ni a él ni a mí pero vamos para la izquierda nos cargamos a los mangurrianes que hay por aquí vale vamos vamos por aquí dos han venido para acá que estarán quietecitos esperándome esta noche va a coger frío me ha llegué en la antorcha pero parece que es para iluminar una zona oye y los dos personajes que se han venido que han venido por aquí los dos las carg y los nombrecitos que se inventan para la gente usa esto a mí me suena de de otra serie o saga ¿no? eso las cargas tiene significado este está más muerto ¿a dónde ha ido? a separarse con mucho ojo hay que encontrarla ¡vamos! ¿cártan? no, todavía me quedan fácil yo sé que él tiene la opción bueno ¿dónde está la musiquita de detención? vamos a recoger no, está bien puedo aguantar un golpecillo más ¿no? ok me voy a curar pero creo que me ha gastado la hoja y el martillo y el machete la hoja es un típico de pero si vayamos pero si vayamos donde vayamos aquí solo hay comunidades marxistas pero el comunismo aquí está alright nada de Trotsky Trotsky no o Lenin o muerte maldita sea estamos solos ponen música de tensión porque quedan enemigos pero que esta zona ya nos la hemos pulido nosotros a ver si puedo hacer algo una flecha me vendría muy bien una flecha me vendría a escapar Joe 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 una flecha me vendría muy bien estupendamente me vendría y allí el muerto este que raro que no haya observadores o algo parecido que tengamos que cargarnos hostia alguien ha saltado lo he escuchado alguien ha saltado o ha salido a algún lado es para ya de avisarme ¿no? pues tío ya me espero algo súper gordo será que me pillan ¿no? al fin no seguro me ha pegado un susto se lo flipo bueno pues yo más despacito me lo doy ¿qué tío? ¿qué tío? hay alguien por detrás hay alguien por detrás que tiene que haber los árboles seguro sí es muy raro que no hayan utilizado los árboles aquí hay un observador observador macho y camina de la pita que había una selva o sea por lo que yo intuyo lo que me ha dicho Google Multimedia que se ha ido a comer yo intuyo yo 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 intuyo no otro no mi gana ya está la he visto mi gata mi gata está preciosa sí pero yo no me acuerdo yo esto yo vi el juego pero yo no me acuerdo de nada la mitad de las cosas yo la he visto pero durmiendo esto se abre esto tiene algo dentro no tiene nada bueno tengo botella no tengo nada para ni siquiera flacha tengo bomba aturdidora vale pues vamos vamos a seguir andando ahí también tendremos que estacionar la zona del cadáver no vamos pero porque tengo que bajar lo muerto y a este le importa un pepino a la gente si no hay nadie más asesino que Eli el malo del juego a Eli la avi esa bueno también pero esta alguien lleva un contador pero igual vas contando todos los muertos de Eli a ver tío el tambor a ver que tenemos que acercarnos al tío no tengo otro camino ah mira aquí hay una botella o algo no no hay nada bueno pues venga más cercano pues yo no veo a Naiden no veo a Baiden o sea que sentido tiene bajado al muerto ese y a recaer la vida hostia ahí hay uno hay dos tres hay tres creo que ha entrado por la derecha ha quedado la vuelta ¿me han visto? no me han visto no acá da la vuelta por aquí abajo esta gente también que poca carencia tiene por sus compañeras me he cargado a tres no a cuatro y es que le da igual no lo echan de mano en ningún momento vale vamos a entrar por la derecha habrá que despejar seguro seguro que cuando estoy aquí enemigo ya antes por aquí alguien me ha observado y yo no me da cuenta de dónde venía a ver eso que va a cazar por aquí no por aquí no por aquí no por aquí sí sí he ido hacia atrás porque quería entrar por esta zona por la parte por la parte por la parte derecha ya lo sé pero quiero ir quiero ir tranquilito ya sé que no tengo que me van a pillar pero pero el tío no me diga esas cosas que él puede con todo dónde está el muerto bueno bueno ahí sabemos que hay unos cuantos hostia que aquí hay otro muerto cuántos muertos hay aquí tío pero ese muerto vale seguramente las coberturas van a desaparecer dónde me podría esconder es uno hay dos no dice por la derecha y habrá otro por la izquierda por detrás mía sí 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 no no por sancionar tanto no porque ya estoy avisado botella botella si la botella me viene bien solo viene uno no? el problema es que no estoy yo menos mas eh menos mas porque ya no tenia silencio abajo no viene nada de mas por ahora bueno y este que me cargaba ante no tiene nada ¿sabes? ya tira la roca con gan moche de No, no. Vale, creo que está en una buena zona para quedarnos aquí atrincherados. Si vienen solos, me los cargo a todos. Ahora como vengan dos colaborando entre ellos. Oye, tú, súbete por ahí. Vale, vienen para acá, vienen para acá. La táctica en este juego es bastante sencilla. Porque la inteligencia artificial no es que sea lo más guay del mundo. Mucho mejor del primero, pero mil veces mejor. ¿Puede ser por el nivel de dificultad? Podría ser, pero yo lo veo más simple. Porque yo tampoco me estoy matando precisamente en estrategia de combate. Esa ya ha bajado por ahí. En cuanto baje, yo creo que va a coger el mismo camino que la otra. ¿Viene alguien más por la derecha? No, viene nadie más. Rápido, rápido, que me tengo la oportunidad. Eli, coño. Ahí está. Me ha venido para acá. Va a dar la vuelta por ahí atrás. Pues lo esperamos detrás del coche. A no ser que nos rodean por esa parte. Hombre, claro que voy a crecer. Pero no sé que Eli no tiene otra forma de asar. Ella nació para asar, sí. Hay parretas. Yo hablo de las parretas y me jodan. Menos más que esto nos llevan parretas. No viene, ¿no? Es una cobardica. Es que no sé lo que hay detrás del árbol. No viene, no viene. Los poches son así. Hombre, tampoco generaliza, hombre. No, no, no. Es que me aburro, tío. Es parar. Porque lo suyo sería simplemente parar. Como hacen ruta. Ahora, lo que me extraña es que no haya... Vale. Voy a intentar llamar la atención. Porque si no... No creo que tenga que pasar. Solo viene uno. No veo nada. Se pira. Pero no hay nadie más, ¿no? No. Digo, denar. Vale. Ahora baja, ¿no? Ahora creo que baja. Yo no veo nada de más. Uy, está mi gatita llorando. ¿Qué hago? Voy... Subo... Vamos a buscar por aquí. Por esta zona. Esperamos que nos... Desbloqueemos más enemigos. Así por lo bueno. Ok, claro. Aquí sí que sé cómo va el tema, pero... Ahí arriba tiene que estar la otra, ¿no? Ah, por aquí baja. Vale, ahí está. Aquí hay una. ¿Será esta la que sube? Bueno, esperamos que no... Vamos a esperar la aquí. Sorpresa. Yo creo que es la que sube arriba, ¿no? La musiquita sigue, así que... Cuántos golpes... Mucho un golpe nada más me queda. A ver si podemos... Fabricar algo. Y arriba tampoco hay nadie, ¿no? No hay nada. Madre mía, Eli. No va a dejar a nadie con vida. Sabiendo que esto está despejado, más o menos, voy a bajar por aquí. Mira, echamos un vistazo. A ver si hay cosas para fabricar objetos. Vale. Hemos pillado munición. Una palanquita. Qué bien me viene la palanquita. Usted, esta palanquita está pegada. Tiene los puntillos. A ver si... Ah, me faltan tijeritas. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿por qué le faltan tijeritas? Tiene dos golpes. Bueno, pues... Esto lo hemos dejado limpito. Antes vamos a inspeccionar a partir de abajo. A ver si hay... ¿Esto qué es? Mira, ahí hay algo. Un ladrillo, bueno. Estamos juntando para... Montarnos un chalecito en la sierra. Aunque yo los chalecitos en la sierra, yo prefiero alquilarlos. Porque vivir en la sierra a solatera no suele ir bien. Vale, por aquí no me voy a ir. Vamos hacia arriba. Nos montamos aquí. Nos montamos ahí. Llegamos despacito. Lleno. Ya, pero lleno. Y no me puedo fabricar un botiquín ni nada. ¿Qué dices, tío? Es una locura. Es una locura. Vivir en la sierra... Hombre, ¿tú qué dices? En un... Recinto cerrado con vigilancia. Formando un perímetro de seguridad. Bueno, es que tú te lo montamos bien. A saber dónde vives tú. En un ático. Mirando desde el cielo a la gente. Y echándole gapillos. No hagas esas cosas, por favor. Crowell. Ya sabemos que eres superior. Pero no lo hagas. Con tu copa de... Con tu... Copa de balón. Tu coñac. Tu coñac. Vale, por aquí ni nadie. ¿Hanía que ni nadie? No va a sonar. No pasa nada. No pasa nada. Pero... No sé. Son juegos que ni regalaba. A lo mejor lo juega. Son títulos... Independientes. O... Yo qué sé. Que bueno. No sé. El de ayer fue... Un título... Creo que era de golf, ¿no? Y el de hoy... Creo que era un independiente de gatito o algo de eso. No sé. Un RPG... Y encarnamos a un gato. No sé. No... Pero que no tiene demasiado... Bueno, parece infantil el juego, ¿no? Supongo yo que también los chiquillos tienen derecho, pero... A mí no me ha llamado mucho la atención. Me lo he pillado... Porque supongo que vale 20 euros. Ah, de la serpiente. Verdad, verdad. Y... Ahí hay un mensaje... Un mensaje fálico. Hombre... Pero... Y lo bonito. Hombre... Y encima... El mensaje falocéntrico que tiene el juego de la serpiente. Que tenemos que enchufarla, no sé dónde. Esquivando... Inconvenientas. ¡Hostia! ¿Qué te tombe? No lo veo. Allí hay alguien con lindernita. Le vamos a bajar... Por aquí. ¿Qué hago? Voy para allá de mi cargo... A lo de la lindernita. Uy, están tocando aquí la bandurria mucho, ¿eh? Vamos a mirar por aquí. Hombre, estos son caros, ¿eh? El fallout menos, pero el low the wall vale 60. Bueno, entretenida. O para chiquillos también. Al fin y al cabo. Acaba yo regalado. Tampoco... Pues por aquí alguien ha pasado antes con lindernas. Pero bueno, esta gente mata a los lobos, ¿eh? Eso y no les quitan la munición. Vamos a fabricar algo. ¿Qué hago? ¿Abajo? Ah... No, vamos por aquí arriba. si no tiene pinta de que me van a dar un palizón a bajar si vamos a terminar de explorar la parte de abajo que si pudiéramos fabricar al menos un silenciado porque aquí ni nada pero si al mismo camino al mismo camino pensaba que había otra forma de llegar aquí aquí tiene cobertura de hierbajo no he pleurado yo creo que si no no estará ahí riendo de mí mejor dicho no estará ahí riendo de él y no por aquí para que esto una persona columna por aquí no puedo bajar vamos a bajar yo creo que si no 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 fuma hombre yo no quiero no hombre yo no he dicho nada de eso estoy estoy rebuscando a ver ahí hay una zona que no he mirado no sé a mí lo que me gusta de este juego es eso este tipo de juego es registra a mi aire pero que yo por aquí he pasado a lo mejor el hueco hay un hueco de escalera pero se puede bajar a lo mejor por detrás del edificio hay algo que no he visto una puertecilla personaliza que mala cara tenés nada yo estoy a mirar a ver si me he dejado alguna puerta por ahí porque yo lo necesito cosita por ahí no puedo ir muy bien seguro que te ha costado más creí eso mal que bien seguro que te ha costado más más ratito ahí diciendo che esto no lo escribo para que sea super hay que ver que mal escribe World Multimedia ahora que se ha ido ¿verdad? World Multimedia para ser vigilante y controlador aéreo y de tortugas ninja que mal escribe que vergüenza porque ponen me ponen me ponen nervioso porque eso que se oye de fondo es una especie de sintetizador mira yo no sé dónde buscar más pero igual ¿dónde ha creado esto que no he buscado? yo he buscado ya en dos sitios porque ahora me estoy guiando porque dice World Multimedia que no he rebuscado en dos lados pero yo ya no sé qué debe andar rebuscado ya, ya, tú no pero hago el Multimedia sí, dice que hay algo que no he buscado tiene que haber alguna habitación a ver si es que tengo que subir por aquí pues no tengo arma arma de sigilo y ahí hay enemigo bueno pues lo que sea que hubiese aquí hubiera o hubiese aquí no lo he encontrado a ver si hay abierto o algo por allí antes he visto yo mira, allá hay uno ¿cuál es el camino para llegar allí? no parece que vean mucho, ¿no? vale vamos a empezar desde aquí por si me he dejado he tocado un Lancia un Dacia un Dacia ¿podré tirarme? no, aquí ni nada vale, ¿por qué hemos subido antes? vamos por aquí así la práctica de camuflaje lo ponen en pompa no te ve nadie no entiendo la parte de que, no sé no entiendo la parte de que has hecho no sé de flecha no tengo nada la flecha voy fatal tengo a ese localizado pero creo que hay otro a ver el paseo que se da ese llega hasta ahí se mete por ahí aquí arriba no sube y se va, ¿no? vale, por ahí parece sencillo que raro, menos mal que nos metió a otro compañero de las cares a ver si nos tira por aquí ¿dónde me escondo? si me tiro solta ese yo solo veo ese vale, nos vamos a cargar ese con la tubería o si lo pillamos con la navegilla platea hosti que tramposos tío me han atraído aquí para sacarme a los enemigos qué tramposos son estaba solo mira, me voy a concentrar no, no, no ¿Cuántos son? Son Bob Vienen para dejar Hay un tercero por ahí No veo si hay un tercero Si veniese un poquito más rapidito Si va ¿Cuál es el volvo? Vale, escopeta ¿Dónde estás? Escopetita De momento, escopeta De momento, escopetita Son trans, nada más Que tampoco son muchas Para Eli no, claro A ver si me hago una Baja silenciosa Solo queda uno Vale, vamos a dar la vuelta Que yo sepa solo hay uno ¿Dónde está? Ya está, está más arriba aún Se ha subido para arriba Se ha subido para arriba Bien Bien Así baja A lo mejor baja por ahí ¿Hay alguien más? ¿Hay otro? Ah, que hay otro Uh, este está más muerto Uh, este está más muerto Para que me lo cargo Para que me lo cargo con Con las copetitas Tiene que me puede ver Por aquí Va a bajar, ¿no? Este o baja Sí baja Sí baja, sí baja Nadie lo acompaña, ¿no? Bueno Este está Este me lo cargo Con el hacha Me voy a quedar sin hacha Pero bueno Intenta hacer la baja silenciosa Que parece que las hachas no ¿Y no lo habíamos matado ya? ¿Cuántos calvos tienen? La gente está Mira, ya está Hay alguien más ¿Qué está? Creo que ya está Claro que sí, Eli Somos los mejores Maldita ciudad Ni un macho ibérico He quedado por ahí ¿Dónde está ese puto hospital? Bueno, que no hemos cargado a todos ya Buah, qué fácil Seguramente ahora Será sorpresa Que dice vuelo multimedia Voy a intentar recuperar Nada ¿Por qué no? Bueno, venga Trabajo bien hecho No nos han matado Ni una vez Ni una vez No, no Sorpresita Eli Más quisieran allá Sorpresita Eli Vamos La sorpresa Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Sí, sí, sí Vamos a cambiarlo Sí, sí, sí Ya, nos contó golpecillo No, ya podemos explorar la zona esta A ver si nos han dejado Regalita ¿Qué has pedido Reyes? Pero igual Un machete Has pedido Una subvención con alas Has pedido Has pedido Vale, por aquí no Ya hemos ido por aquí Es que es fácil Eli lo hace todo fácil Yo no había No me había cargado a alguien por aquí Ha desaparecido, ¿no? Aquí ¿Este cuánto tiene? No, tiene menos Golpe ¿Qué? No deberían de quitar la musiquita La musiquita tendría que estar todo el rato En el juego El Tum Tum ese Si me tiro por aquí Me muero Podría ser Podría ser Ay, mira que hay cosas Lo siento Es que elía un poquito como un cuervo Veo un huequecillo y sé que Una muerte espectacular Menos mal que no nos hacen iniciar la zona de nuevo Y como leche llegó ahí Parece que hay alguna forma, ¿no? A llegar ahí o qué No lo esperaba Y no puedo saltar Ah, vale, que por aquí Por aquí sí puedo saltar, ¿no? Pero no puedo volver Antes de saltar Vamos a investigar A ver si hay por aquí Dos aguas ¿Esto qué pasa? ¿Y esta ventana por qué no puedo romperla? Este es el único camino Por lo que yo veo Ahí, ahí No, el camino acá también tiene pinta De que a la maja se pueda escalar Yo creo que podía haber saltado, ¿verdad? Que a lo mejor mi muerte ha sido por torpeza Como chapolín Muy bien Ya puedo construir lo que os digo fabricar ¡Migmanía! ¿Qué? ¿Me imprenta? Una cafetera, ¿no? Es una cafetera Del futuro Sí, sí, es una cafetera Y aquí lo han metido, amigo Pues yo creo que el nivel normal de este juego Es el nivel fácil, ¿no? El modo aventura que simplemente O modo historia Y ese ya será cosa de cantar Aprovecha Eli A ver Me gusta cerrar las puertas de metal Muy bien Daré una tortilla O sea, no es cuestión de llevar un letero Soy tortillera o soy bollera ¡Hagamos un trío!